Ahí viene la muerte mi amigo, refúgiate en Cristo, escucha La muerte no tiene amigos, parientes o familiares Y aunque tú nunca la buscas, anda en todos los lugares Porque la llevas contigo, para el colmo de tus males No le importa que seas pobre o que tengas bienestares Porque se lleva parejo, aunque tengas amistades Ella no va a perdonarte Mientras nunca te prepares Quiero que seas muy alerta y que te des cuenta de cómo se va De las guerras de la muerte para que no sufras por la eternidad Pues ahora aceptas la Cristo, tendrás vida eternal La Biblia dice que hay caminos que a la obra le parecen derechos Pero que sin fin son caminos de muerte El único camino verdadero se llama Cristo Jesús Un aplauso que viene entre ella, de los siglos, de los siglos Escucha Hoy es el día que tú aceptes lo que dijera mi Cristo El que crea en mí aunque esté muerto, vivirá como está escrito Quiero que seas muy alerta y que te des cuenta de cómo escapar De las guerras de la muerte para que no sufras por la eternidad Pues ahora aceptando a Cristo, tendrás vida eternal Amén Amén